Soy Alejandro Martínez Note y te quiero compartir en el día de hoy cómo en un minuto puedes descansar tu mente meditando reiniciar tu vida como si se tratase de un ordenador respira a tu propio ritmo poco a poco entre inhalación y exhalación tómate un breve descanso manteniendo el aire en tus pulmones te invito a repetir este ejercicio tantas veces desees durante el día